Sí, bueno, antes que nada muy contentos, ¿no? Todos, obviamente con esa esperanza de hacer un buen torneo. Yo llevo un equipo muy unido, un equipo muy sano, lleno de jóvenes, con muchas ilusiones, con muchas ganas de hacer las cosas muy bien. Y bueno, te digo, estamos muy contentos, muy felices y preparándonos para el inicio del torneo. No, 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 hay que ser positivos, te digo, viene un torneo muy importante en Puerta, hay que pensar positivo en cosas grandes también. Creo que hay cosas que mejorar, sí, pero bueno, creo que también nos quedamos con un buen sabor de boca con el partido que tuvimos con Brasil. Se vio un equipo con el balón que quiso proponer y bueno, eso va a ser la intención para este torneo. Por supuesto que lo que queremos es poner a México en lo más alto y sin duda que hay que hacer las cosas bien para poder hacerlo. Ah, es una competencia muy sana, los tres arqueros nos conocemos, bueno, sobre todo a Julio que lo conozco de toda la vida en Santos. Y bueno, yo te digo, vine a sumar, vine a pelear por un puesto y bueno, el que esté dentro del arco sin duda que va a hacer las cosas muy bien. ¿Está definida la posición? No, no lo sé, yo creo que es una pregunta más bien para el cuerpo técnico y para los entrenadores. Lo que sí es que los tres estamos entrenando de muy buena manera, hay un muy buen grupo, hay un muy buen ambiente en cada entrenamiento, exigiéndonos al máximo y sin duda que queriendo hacer lo mejor para la portería de México. Pues fíjate que lo que veo sí es una oportunidad muy grande para los tres de defender el arco de México. Te digo, desafortunadamente obviamente lo que le pasó a Ángel hace que esté aquí, pero bueno, te digo, estamos peleando por un puesto, estamos peleando por hacer las cosas muy bien y cualquiera de los tres arqueros que esté dentro del campo, yo creo que lo va a hacer de una muy buena manera. Sí, 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 es una oportunidad para los tres, personalmente hablando, obviamente te digo, me viene en un muy buen momento para mí, te digo, cuando yo recibí la llamada, pues muy contento, ya quería viajar desde Torreón y bueno, obviamente que ese puesto se va a ganar en los entrenamientos y por supuesto que si te llega a dar una oportunidad dentro del campo, ahí es donde hay que demostrarlo. Sí, recuerdo mucho el gol de Neri Castillo a Brasil, creo que fue el tercer lugar que tuvieron en la Copa América, una selección mexicana con mucho protagonismo, que le compitió a cualquier selección y bueno, obviamente que ese va a ser un presagio para nosotros y te digo, creo que hoy por hoy la palabra es positivismo, hay que ser positivos, hay que trabajar, el grupo viene trabajando muy bien y creo que el grupo también está muy unido, sabemos lo que queremos, obviamente que hay circunstancias externas, que de vez en cuando merman es una realidad, pero lo más importante es estar bien dentro del grupo. Sí, por supuesto, nunca sabes quién te está viendo, desde los entrenamientos hasta los partidos, sabemos lo que es una Copa América, un torno internacional, un torno de mucha jerarquía, te enfrentas a los mejores jugadores del continente y estamos muy contentos, estamos muy felices de poder representar a México. Sí, por supuesto, estamos más unidos que nunca, lo podemos percibir dentro de la concentración, por ahí a lo mejor piensas que no, pero la realidad es que el grupo está muy unido, mucha risa, mucha concentración al momento de los entrenamientos, cuando no sale algo, bueno, lo seguimos intentando y creo que eso va a ser muy importante para poder empezar de muy buena manera el torneo y poner en alto a México, que eso es lo más importante para nosotros. Sí, sabemos lo que representa México, y bueno, el enfrentarte a grandes potencias también como Jamaica, Venezuela, inclusive Ecuador, que su fútbol ha crecido mucho en los últimos años, pero bueno, México es México y hay que buscar ese primer lugar de puesto para avanzar de la mejor manera en esta Copa América. Bueno, listo.